El Gobierno ha anunciado el embargo de fondos al Ayuntamiento de Marbella por incumplir con la obligación legal de toda corporación local de rendir cuentas, en tiempo y forma, ante el Estado. El consistorio Marbella aún no ha presentado ante el Ministerio de Hacienda la liquidación de su presupuesto municipal de 2014. En la misma situación se encuentran otros 350 pequeños y medianos ayuntamientos españoles, y la misma amenaza pesa sobre todos ellos. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales obliga a las corporaciones locales a presentar las liquidaciones de sus presupuestos. Deben hacerlo, de forma ordinaria, en marzo del año siguiente. De forma excepcional, se da un plazo ampliado hasta octubre. Es decir, las liquidaciones de los presupuestos municipales de 2014 debían haber sido presentadas ante el Ministerio, como máximo, en octubre del año pasado. Esta obligación legal ha sido incumplida por 351 ayuntamientos de toda España. La inmensa mayoría son pequeños municipios. Solo 31 de esos 351 son consistorios de más de 5.000 habitantes. Y, de ellos, únicamente nueve son ayuntamientos de poblaciones de más de 15.000 habitantes. El único ayuntamiento español de más de 100.000 habitantes que no ha presentado aún la liquidación del presupuesto municipal de 2014 es Marbella, gobernado por el socialista José Bernal Gutiérrez. La Ley de Economía Sostenible establece, desde el año 2011, que el incumplimiento de esa obligación puede conllevar, como correctivo, la retención de las transferencias que anualmente realiza el Estado a los ayuntamientos y que constituyen uno de sus pilares básicos de financiación. El Ministerio de Hacienda ha advertido a esos 351 ayuntamientos, con el de Marbella al frente, que se les va a aplicar este correctivo. Supone cortarles el grifo de la financiación estatal, embargarles esas entregas periódicas de fondos hasta tanto cumplan con la presentación de las liquidaciones del presupuesto municipal de 2014. Además de Marbella, en esta misma situación están otros 40 pequeños y medianos municipios andaluces, 52 de Aragón, 90 de Castilla y León, 94 de Castilla-La Mancha, 14 de Extremadura, otros tantos de la Comunidad Valenciana, 18 de Cataluña, 11 de la Comunidad de Madrid, 1 de Baleares, 4 de Cantabria, 4 de Galicia, 3 de Murcia y 6 de La Rioja. Solo se librarían de la sanción si justificaran razones objetivas para no poder presentar la liquidación presupuestaria, que sea realmente un motivo a considerar por el Ministerio de Hacienda y que, además, vaya avalado por un acuerdo plenario del ayuntamiento correspondiente.